Se ha soltado, Patillas. Se ha soltado, pero la detrás de ti, la detrás de ti, Patillas, la detrás de ti se parte. ¡Corre! Deja esa, deja esa y coge la de detrás. ¡Vamos! ¡Vamos, Patillas! ¡Tú puedes, Patillas! ¡Vamos, que no se digan! No somos machos, pero somos muchos. ¡Vamos! Ahí la tenemos, la 16. ¿Cómo está el tema? ¿Cómo está el tema? ¿Cómo está el tema? Voy a prepararme. Patillas. No temas, no temas. Esta ya es pequeña, ¿no? Es que esta es la 16, ¿no? Esta es la 16. Madre mía, qué día, ¿eh? ¿Te das cuenta, Lorenzo? No, no. No vienes tú y vienen hasta las sirenitas. ¡Vienes tú! Las tenemos que pescar las mismas. ¿Dónde más? Hostia, Andrés. ¡Vuelve a atarla! ¡Dios! Patillas, toma, grava. ¡Grava, grava! Estás como la enamorada. Chicos. Esta también está. Es más pequeña, grande, morada. Sí, una míaja. Sí, una míaja. Una míaja menos. Un kilo. Un kilo menos. Bueno, chicos, la 16. Esta es la jebirraca. La jebirraca que... Y el baile de la cata. Ahí, el baile de la... Muy bien. Y ahora, como siempre, la liberamos. La foto. La liberamos. La foto, foto, foto. Foto, primero. Venga.